¡Luchándote! 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 No puede, en consecuencia, dejar de advertirse al pueblo los riesgos que está corriendo la nación. tenemos la necesidad los radicales de explicar a cada una y a cada uno la necesidad de cambiar de rumbo, vamos como en una locomotora rumbo al precipicio hay que cambiar la dirección y para cambiar la dirección tenemos que juntarnos todos detrás de comunes denominadores que son los que definen a un pueblo como una nación yo estuve acá antes en esta plaza un día de gloria para los argentinos porque sepultábamos la dictadura y dije entonces, mientras el pueblo coreaba el estribillo sin distinción de partidos políticos el pueblo unido jamás será vencido, es tiempo de volverlo a decir porque necesitamos construir una auténtica democracia social que dé respuestas a la gente en sus problemas más graves, necesitamos terminar con la desocupación y el privilegio en la Argentina ustedes se preguntarán que hago yo acá si no soy candidato a nada, un ex presidente cuyo gobierno no ha terminado de ser juzgado que algunos dicen que fue más o menos bueno y otros dicen que fue malo, estoy acá para cumplir con mi deber, no solo para apoyar a nuestros candidatos sino para decirle a la nación la necesidad de un cambio profundo estoy acá para decirle al país, para decirle al país que hoy más que nunca es necesario un radicalismo fortalecido para encarar los problemas de las crisis porque cada una y cada uno sabe que hemos estado al servicio de la nación por más de 100 años cada una y cada uno conoce que jamás hemos puesto un interés partidario por encima del interés del pueblo, del interés de la nación y al pueblo le hace falta un radicalismo fortalecido porque gobierna desde el gobierno desde el llano y será capaz con su influencia y con su poderío y con su garra y su valentía de torcer el rumbo porque no puede el pueblo seguir en esta marcha y no conocemos ninguna nación que se suicide es indispensable en consecuencia tener en cuenta esta necesidad que tenemos de juntarnos la unión cívica radical hace una vez más esta convocatoria tiene autoridad para hacerla si la hace como lo hace con modestia y sin soberbia llamamos a todos, a los socialistas, a los demócratas cristianos a los independientes, a los justicialistas que no estén de acuerdo con este gobierno a que se sumen a la columna que ha de luchar para empinar sobre su responsabilidad al pueblo argentino tenemos autoridad, somos la unión cívica radical la que alguna vez dijo Alain que era la causa de los desposeídos la que Irigoyen indicaba que debía luchar por la causa contra el régimen falaz y descreído la unión cívica radical también de Alvear que en tiempos más fácil consolidó la democracia y en años duros en 1936 incorporó a la plataforma la doctrina de la concepción social en el radicalismo somos también la unión cívica radical que en tiempos más duros cuando vivíamos en estado de sitio permanente en tiempos de las negativas irreductibles de las confrontaciones salvajes cuando era imposible para un opositor acercarse a un micrófono cuando había que afiliarse para tener un préstamo somos la unión cívica radical que salió con Balvin, con Larralde, con Levinson, con Puglese a defender las libertades públicas en la Argentina somos la unión cívica radical de Arturo Illia que trajo austeridad a la administración pública y terminó con la proscripción somos la unión cívica radical que el pueblo eligió en 1983 para encabezar la marcha de la consolidación de la democracia somos la que envió la justicia a los militares que habían violado derechos humanos somos la que edificó de nuevo el poder judicial la que reconstruyó el sistema educacional argentino la que restableció la reforma universitaria somos la unión cívica radical que recuperó el prestigio internacional de la nación porque cuando iba el presidente a cualquier foro internacional no era aplaudido porque se llamara Raúl Alfonsín sino porque era el representante de la democracia recuperada de los argentinos somos también la unión cívica radical que cuando creyó en peligro la posibilidad de consolidar para los tiempos la democracia renunció a seis meses de gobierno para lograrlo con certeza siempre haciéndonos cargo de la nación siempre poniendo por delante la responsabilidad que tenemos con la nación por eso ahora en tiempos duros de crisis en tiempos difíciles llamamos a todos para que no dejen su partido que venga cada uno con su banderita partidaria pero como en el 83 les pedimos que la lleven un poquito más bajo para que la enorme columna de la reparación nacional pueda ver a la celeste y blanca encabezando la marcha de los argentinos ¡Gracias por ver el video!